Señor de mis pecados, ten piedad por tu infinito amor, por tu bondad. Por tu misericordia estoy aquí, enséñame también a perdonar, Cristo ten piedad, de nosotros Señor ten piedad. Cristo ten piedad, de nosotros Señor ten piedad. Señor de mis pecados, ten piedad. Por tu infinito amor, por tu bondad, por tu misericordia estoy aquí. Enseñame también a perdonar, Cristo ten piedad. De nosotros Señor ten piedad. Cristo ten piedad, de nosotros Señor ten piedad. Cristo ten piedad, de nosotros Señor ten piedad.